hola chicos estamos acá con polina pero quería mostrarles en realidad al nuevo operador que se llama gustavo ahora tengo bloqueo porque todavía no está en no sé si lo voy a conseguir depende de no sé vamos a darlo si ponemos biografía podemos ver que gustavo nació en 1911 nacionalidad brasileña le gusta los bailes de salón apostar y beber bueno estaba en parís boludeando porque es un chico rico y centrar algunos planes que tenía la alemania nazi para con brasil entonces decidió llevar esa información a no sé dónde para hacer no sé qué y después hizo un montón de otras cosas que nadie le importa vamos a ver qué es lo que es lo que desbloqueamos con este muchachito tenemos una tarjeta de visita tenemos en mi pie está acá a ver si pueda si se pueda con la guerrera con el arma nueva son los movimientos bastante de capo irán eso tiene parte de la cara está tratada bien el arma no se dicen que tiene no tiene mucho daño pero tiene una cadencia muy alta vamos a ver qué pasa cuando sale después tenemos para desbloquear una pegatina para el arma que igual no se ve muy chiquitito después tenemos otra skin de operador muy bien está buena para caldera va porque la blanca es inusable experiencia de arma frases de operador no tenías ninguna posibilidad no tenías ninguna posibilidad ok y acá estamos en una presentación de operador nivel 15 esa tira capo y le ha gustado a un mutadito esto es una animación de presentación de personaje para vanguard es lo que sí se va a poder usar en caldera va a ser esto el remate me gusta bueno el remate es distinto es un me gustan las tomas así tipo características cuando es de un arte marcial más cuando es algo tan tan tradicional como es el capoeira capoeira bien está bueno el remate le iba a decir que veamos lo en cámara lenta pero no ya va a ser bastante bien después tenemos un spray que de verdad nadie usa ya los sprays antes era divertido cuando tenía en forma de ventana un chaboncito y para pero no basta y aspecto de operador terror azul qué tiene más negro y rojo que otra cosa qué equipo de brasil es el que tiene los colores negros y rojo lo dejo de tarea para los comentarios muchachos escríbanme acá en los comentarios cuál es el equipo de brasil que tiene los colores negros y rojos en la camiseta igual de azul no tiene nada sobre eso de abajo no está bueno está buena la skin que es verde porque te sirve para para calderita a ver esto como le está una carita esto es quien los chicos voy a poner un puntaje a el remate que es lo que a mí me gusta vamos a verlo y yo le pondría a ver un 7 es un aprobado no es el mejor remate del mundo pero está bueno el movimiento así de capoeira que está bueno está bueno me gusta la animación y bueno chicos este fue el operador gustavito lo vamos a tener ahora en unos cuantos días todavía no salió nada pero esperemos a ver que sale y con el arma guerrera arma guerra perdón arma guerra 47 estoy con guerrera guerrera por shaw guerrera de star wars arma guerra 43 o sale en un pack o lo desbloqueamos creo que son haciendo en 15 partidas 10 bajas disparando desde la cadera pero no dice disparando con qué tipo de arma o sea con cualquier arma puedes hacer las 10 bajas por ahora es lo que tengo entendido así que bueno chicos si les gustó el vídeo denle like suscríbanse adiós y